¿Qué es lo que representa? La desmañanada, vale la pena pararte y venir hasta acá o a donde te toque ir, la verdad es que vale la pena. Bien, las tres me va bastante bien y esperemos que nos vaya bien el 14. Sí, claro, paso por paso y ya, primero es Japón y luego ya veremos cuando aquí nos toca. Sí, claro, de selecciones anteriores del America's Bowl, me tocó compartir otra vez con compañeros de la selección ANEFA en 2016 y sí, bastante bien, somos ya una familia. Pues ya estamos en la etapa final, muy avanzado, contacto constante con los equipos participantes y con los delegados de AIFA, ya tenemos todo al 100%. Tenemos ahorita concentrados a los foráneos y ya entran igual que todos el día 12, ya están concentrados en el hotel también. No, pues como siempre es un orgullo representar a mi país, la verdad es que defender a tus colores en una selección mexicana y luego poner tener un mundial en casa, pues para mí es un orgullo y una muy importante oportunidad para mí, porque pues estar con mi familia acá en casa ya después de estar tiempo allá en Monterrey extrañándolos y que me puedan ver jugar otra vez, pues es una gran oportunidad. Sí, la verdad van a ser tres partidos muy competitivos y a pesar de la competencia siento que los tres tenemos el mismo nivel para competirle a cualquier país que venga. Sí, levantarse a las 7 de la mañana está un poco complicado, lo hacemos para representar a México, representar con orgullo a nuestro país, sin importar la hora no tenemos ningún problema. Pues me siento muy emocionado, me encanta el ambiente aquí con mis compañeros, es una hermandad grandísima y pues nunca había tenido este sentimiento en un equipo, por ejemplo. Sí, todos los días me levanto a las 5 y a las 5 y media me vengo para México para entrenar a las 7. Pues entro a la escuela a las 9, entonces pues salgo un poco tarde del entrene y pues me voy directo a la escuela a reponer mis clases.